Hola, muy buenas noches y bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Arrancamos nuestros titulares. Legalizan captura de presunto abusador de una menor en Valle del Par. Misteriosa desaparición del médico guajiro José Manuel Aponte Celedón en Brasil. Inicia juicio en la JET contra el coronel Hernán Mejía por falsos positivos. Vandalismo locturno azota la plaza principal del barrio Primero de Mayo. Nuevo modelo para combatir la desnutrición se implementará en el Cesar. Corte Suprema llama a declarar al presidente Gustavo Petro por caso de corrupción en la UNGND. El Romero Maruquita, moda solidaria por la Liga contra el cáncer en el Cesar. Memo Orozco estará en Mayares Plaza este sábado 20 de julio. Esta noche, Alianza Fútbol Club recibe a Atlético Nacional en el inicio de la Liga. Club Relacer de Valle del Par competirá en Panamericano de patinaje en Ibagué. Richard Carapaz se queda con la etapa 17 del Tour de Francia. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales. Arrancamos con nuestro desarrollo informativo de hoy miércoles en RTA Noticias. Las autoridades, a través de la justicia colombiana, han legalizado la captura de un presunto abusador. Un juzgado de garantías dirigió las audiencias concentradas contra Luis Javier Mejía Montero, de 37 años, quien habría intentado abusar sexualmente a su hijastra de 14 la tarde del lunes 15 de julio en la etapa 3 de la urbanización Leandro Díaz en Valledupar. Según las autoridades, este hombre fue capturado en flagrancia. La Fiscalía solicitó la legalización de la captura ante el juez, presentando una inferencia razonable de la autoría y participación basada en los testimonios de la madre de la menor y propios de la víctima, quienes detallaron cómo fue sorprendido cometiendo el abuso. Durante el procedimiento judicial, el acusado no aceptó los cargos. De ser hallado culpable en el juicio, podría enfrentar una pena de 10 a 24 años de prisión sin posibilidad de beneficios. En el Amazonas brasileño se encuentra desaparecido un médico vallenato desde hace por lo menos una semana. José Manuel Aponte Celedón, un médico de 74 años, oriundo del Molino La Guajira y residente de Tabatinga, Brasil, está desaparecido desde el 28 de junio de 2024. El doctor fue visto por última vez cuando salía de su turno de trabajo en el Centro de Salud Dr. Clauvi, en Tabatinga, una ciudad ubicada en la región amazónica y en la triple frontera con Colombia y Perú. El galeno había planeado asistir a un encuentro social con compañeros de trabajo el domingo 30 de junio, pero nunca llegó, lo que generó preocupación entre sus amigos, quienes notificaron de inmediato a sus familiares. Su sobrino, Rafael Manjarresa Ponte, quien también es el alcalde del Molino, ha estado en comunicación con la familia y relató la angustia que están viviendo desde su desaparición. La familia solicitó la colaboración de las autoridades de Tabatinga en la búsqueda del hombre y hacen un llamado a la comunidad para que proporcionen cualquier información sobre su paradero. José Manuel Aponte Celedón es un pensionado del Estado brasileño y continuaba trabajando en Tabatinga. Estudió en España y se especializó en Brasil. La incertidumbre sobre el paradero ha dejado a sus seres queridos en una situación desesperante, ya que no han recibido noticias de él hasta la fecha. Continuamos con otras noticias judiciales. Se desarrolla un juicio en la Justicia Especial para la Paz JEP en contra de un coronel. El martes 16 de julio comenzó formalmente el juicio en la Jurisdicción Especial para la Paz contra el coronel retirado Hernán Mejía, el excomandante del Batallón La Popa entre 2001 y 2003, acusado de liderar decenas de falsos positivos cometidos por sus hombres. En la audiencia, Mejía reiteró que no aceptaba los cargos y que se sometería al juicio en nombre de la verdad y las víctimas. Durante la dirigencia preparatoria que se extenderá hasta el jueves 18 de julio, se presentarán las pruebas que se utilizarán en el juicio, incluyendo varios testimonios. Fuentes cercanas al proceso estiman que el juicio se prolongará durante el resto del año, con un veredicto esperado a inicios de 2025. La sección de ausencia de reconocimiento de verdad de la JEP está a cargo del caso, que forma parte del caso 03, subcaso Costa Caribe, investigando asesinatos y desapariciones forzosas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado entre enero de 2002 y julio de 2005. Mejía es señalado como el presunto responsable del asesinato de 75 personas en el norte del Cesar y el sur de La Guajira entre enero de 2002 y diciembre de 2003. Durante la audiencia, representantes de víctimas de comunidades afro e indígenas de la región aportarán sus testimonios. Hay preocupación en el sector del barrio Primero de Mayo por un hecho de vandalismo que se ha registrado en la plaza principal de ese sector. Residentes del sector de la plaza principal del barrio Primero de Mayo en Valledupar expresaron su inconformidad por la constante presencia de jóvenes que aparentemente consumen sustancias psicoactivas y vandalizan las luminarias del sector, perturbando de esta manera la tranquilidad del vecindario. La comunidad señala haber reportado repetidamente esta situación ante la policía, pero según ellos, no se han observado acciones efectivas para solucionar el problema. Los residentes del barrio Primero de Mayo han manifestado su temor y frustración ante la impunidad de estos actos que afectan no solo la infraestructura urbana, sino también la seguridad y el bienestar de los residentes de la Comuna 3 en Valledupar. Vamos hasta la Liga contra el Cáncer de César. Allí se encuentra Charico Valle de RTA Noticias para contarnos una historia sobre el ropero de Marujita. Aquí está en RTA Noticias. Son muchas las iniciativas sociales que realiza la Liga contra el Cáncer aquí en el departamento del César y por supuesto una de ellas es el ropero, donde todas esas personas interesadas en hacer donaciones, ya sea de ropa o de calzado, lo pueden hacer aquí en este lugar. Pero me encuentro con Ebelda Bayuelos, que nos va a brindar más información acerca de este ropero. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, primero que todo, a nombre de la Liga contra el Cáncer del departamento del César y del voluntariado de la misma institución, le damos una cordial bienvenida a nuestro noticiero RTA. Gracias por venir a visitarnos. Nuestra labor consiste en recepcionar donaciones de las diferentes almacenes, de las diferentes entidades y de personas, para lo cual nosotros hacemos un fondo y a la vez estamos beneficiando a personas de escasos recursos que tengan alguna situación de salud o de precariedad en su hogar. Bueno, Ebelda, cuéntanos, ¿qué tipo de ropa pueden traer las personas interesadas en hacer donaciones? Bueno, no solamente ropa. Esto es un espacio de amor que tenemos las voluntarias de la Liga para poder ayudar a todas estas personas y ustedes pueden donarnos absolutamente toda la ropa para la familia y todos los enseres de la casa que estén en buen estado. Hay veces uno dice, ay, yo quiero cambiar este adorno porque ya no me gusta. Bueno, nosotros se lo recibimos y ayúdanos a ayudar. Bueno, ya son más de 21 años con esta iniciativa aquí desde la Liga, pero cuéntenos cómo ha sido la acogida de esta bonita iniciativa. Bueno, la persona que sembró esa semillita en el corazón de Valledupar aquí en la Liga es nuestra gran voluntaria que en paz descanse que se llamaba Marujita. Ella fue la que ideó este rincón de amor y gracias a ella durante más de 21 años estamos desarrollando esta labor. Muchísimas gracias. Ya saben, todos los televidentes que estén interesados en hacer sus donaciones, en hacer parte de esta bonita iniciativa que realiza la Liga contra el Cáncer, lo pueden hacer aquí, trasladar y traer sus donativos. Está de invitado con nosotros en el día de hoy Samir Bracho Barceló Elceo, el creador de la marca San Barlot, la marca de camisas que exporta hasta Estados Unidos y Centroamérica. Y precisamente quisimos invitarlo para preguntarles cuál es ese proceso de exportación, cómo se cumple y cómo se desarrolla. Aquí están sus recomendaciones para los televidentes de RTA Noticias. Bueno, el tema de exportaciones, nosotros los emprendedores siempre tenemos un paradigma en cuanto a las exportaciones o lo vemos como inalcanzable, pero no es así. Es un paso que hay que dar. Lo primero, tienes que tener tú un producto, un bien o un servicio de calidad de exportación, porque tienes que tener ciertas calidades en ese producto para poder introducirlo a un mercado extranjero. Después que ya tú tienes un producto y lo tienes legalizado, porque tienes que registrarlo para no tener problemas en otros países, tienes que llenar ciertos requisitos legales. Luego de eso, que ya tienes ese producto y ese bien, lo primero que tienes que hacer es hacer un estudio de mercado del país donde quieres introducir ese producto. Otro tema que no se puede olvidar es que cuando nosotros tenemos un producto, nos toca identificar su código arancelario. Si nosotros identificamos el código arancelario y verificamos las partidas arancelarias de ese país donde queremos exportar, nos damos cuenta si en realidad el material que estamos utilizando sí puede inmersar a ese país. O sea, en el tema de moda, nosotros, las telas, las fibras, tienen unos códigos arancelarios que tenemos que identificar muy bien y que en la factura debe ir ese código arancelario. Ahora, las facturas para Estados Unidos deben ir totalmente en inglés. Deben tener la empresa que produce y la empresa que distribuye ese producto. Entonces, si sabemos el código arancelario, sabemos exactamente qué es la reglamentación que ellos exigen al entrar a ese producto allá. Por ejemplo, en las prendas tienen unas etiquetas internas que van las instrucciones de lavado. Ahí van unas reglamentaciones que pide cada país. Cada país tiene una reglamentación diferente. Entonces, hay que poner el código CIU, que es el código de exportador, de productor, el NID, hay que colocar el nombre y el NID de la empresa que lo está importando y otras cositas que exige la norma. Entonces, cada país tiene una normatividad diferente. Pero es algo que podemos encontrar en internet o en información que nos suministra ProColombia. Entonces, es solamente de dedicarse un poco a estudiar, a prepararse, pero no es algo que en tres, cuatro meses ya tú puedes estar exportando tu primer producto. Vamos con noticias nacionales. La Corte Suprema de Justicia ha llamado a declarar al presidente de la República, Gustavo Petro Riego, por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en donde hay un hecho de corrupción. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha citado al presidente Gustavo Petro a declarar en el marco de la investigación que adelanta el alto tribunal contra los presidentes del Congreso, Iván Namé y Andrés Calle, por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Junto al mandatario, también fueron citados el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Hidárraga Franco. La Corte no reveló las fechas de las diligencias, pero sí aclaró que las declaraciones del presidente y del ministro Jaramillo serán tomadas mediante certificación juramentada. Estas citaciones forman parte de una serie de pruebas decretadas este miércoles por el despacho del magistrado Francisco Farfán, quien lleva la investigación de los congresistas. Farfán acogió las solicitudes de la defensa de Calle Iname, así como las del delegado de la Procuraduría. Avanzamos con otras noticias y esta tiene que ver con el modelo que se aplicará para combatir la desnutrición en nuestro departamento. En el municipio de Chiriguaná, el Hospital San Andrés liderará la implementación del modelo integrado de atención y prevención de la desnutrición en el departamento del Cesar junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este modelo, conocido como Mil Días para Cambiar el Mundo, se expandirá posteriormente a los otros 24 municipios locales. La iniciativa incluye estrategias como visitas domiciliarias y reuniones grupales para identificar y tratar casos de malnutrición, priorizando la atención de niños y mujeres gestantes con bajo peso. El proyecto busca fortalecer capacidades y coordinar acciones entre diversas instancias para promover el bienestar integral de niños, niñas, adolescentes y familias en la región del Cesar. El humorista Memo Orozco estará aquí en Valledupar. Lo ha invitado Mayales Plaza Comercial para compartir con los niños este fin de semana. El Centro Comercial Mayales Plaza en Valledupar anunció la visita del reconocido presentador y humorista Memo Orozco, famoso por su participación en el popular programa Sábados Felices. Este sábado 20 de julio, desde las 5 de la tarde, ofrecerá un espectáculo para toda la familia en el parqueadero externo del Centro Comercial. Es un evento familiar para que todos puedan disfrutar, sobre todo Memo se ha enfocado en los niños, entonces queremos que traigan a sus niños, que puedan jugar con Memo, hablar y reírse con todas las ocurrencias de este personaje de talla nacional. Recordarles la invitación a todos los que nos ven este sábado 20 de julio. La invitación es para que vengan a Mayales Plaza a nuestro parqueadero externo a disfrutar en familia y a pasar un rato diferente. Los esperamos. El evento está diseñado para hacer una experiencia familiar con un enfoque especial en los niños. Memo interactuará con los pequeños ofreciendo juegos, conversaciones y muchas risas con sus ocurrencias. Una pausa para comerciales y ya vengo con toda la información deportiva. DFSK Megacomercial Un universo comercial Distribuidor autorizado Si fuiste aspirante de la Universidad Popular del Cesar y no lograste ser admitido, te invitamos a la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico o Preuniversitarios. Este es un curso básico que te va a servir para afianzar tus conocimientos y también vas a poder competir por un cupo a pregrado. El valor de un preuniversitario es de 912 mil pesos, el 70% de un salario mínimo legal mensual vigente. Actualmente tenemos las matrículas abiertas hasta el 17 de julio. Universidad Popular del Cesar La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Los sueños que nacen de la tierra trumón nos hacen realidad. En trumón tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Por tu seguridad, por la de tus clientes, por la seguridad de todos, renueva hoy el certificado de bomberos. Solicita la inspección bomberil ahora y evita sanciones. Contáctalos al 311-426-2291 o el 318-548-1414. Un mensaje de RTA Noticias y el cuerpo de bomberos de Valledupar. Paseo del Dorte La empresa que trabaja para mantener limpia Valledupar. Saca tu basura en los horarios y días indicados. En Guatapurí Plaza, mamá y papá juntos de compras. Participen en el sorteo de 16 bonos para comprar gratis por valor de 500 mil pesos cada uno. Regista tus facturas y prepárate para ganar. Son 16 clientes ganadores. Aplican condiciones y restricciones. Necesitas hacer el mercado? Punto rojo. Necesitas lácteos, carnes y pollos? Punto rojo. Droguerías, pasabocas, vinos y licores? Punto rojo. Útiles escolares, cacharrería, lubricantes? Punto rojo. Todo lo que necesitas lo tiene supermercado? Punto rojo. Calidad y servicios. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río César nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado más productivo y más informado Peripá Agua Mineral presente en los grandes eventos de nuestra región con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación generamos trabajo y desarrollo social al departamento Agua Peripá tan natural como nuestra serranía El Instituto Cardiovascular del César nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región Somos el Instituto Cardiovascular del César Juntos por el corazón del Valle Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio subespecialidad en glaucoma subespecialidad en segmento anterior y córnea subespecialidad en oculoplastia Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio El Centro Naturista donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos desparasitantes promoción de colágeno además alimentos 100% integrales Cuide su salud Centro Naturista donde Jaime estamos ubicados en la calle 16A número 870 entre octava y novena siempre queremos estar más cerca de ti por eso creamos Don Camp encuéntralas en el barrio La Esperanza en Populandia nuestra recién inaugurada sede Don Alberto y por supuesto nuestro centro de distribución junto a Mercabasto perfecto para familias grandes tiendas y mayoristas en Don Camp encuentras todo lo que necesitas para mantener tu despensa siempre llena carnes lácteos frutas verduras panes supermercados Mi Futuro y Don Camp Optica Valladupar ofrece servicios especializados en optometría el doctor Ricardo López optometra de la Universidad de La Salle con 14 años de experiencia te atiende con sus 12 sedes del barrio Obrero y el centro comercial Los Mayales agenda tu cita para tu examen computarizado lentes y monturas con diseños exclusivos en Optica Valladupar el doctor Ricardo López brinda calidad y buen servicio En el corazón de Valladupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas En Mayales Plaza Comercial la experiencia de compra cobra vida ven y encóntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes Raspa Revancha volvió a Supergiro Cesar Deposita tus raspas no ganadores con tus datos personales Aplica términos y condiciones Más información en www.supergirocesar.com.co es las noticias Cuando hay supergiros Espeño El Esquinazo de la Carne Les ofrece los mejores cortes al mejor precio Calidad garantizada del mejor ganado de la región Además le ofrece lo mejor en cerdo pollo gallina embutidos carnes frías huevos y queso Espeño El Esquinazo de la Carne en la Manzala 22 Casa 16 Villa Miriam Los sueños que nacen de la tierra Trumon nos hace realidad En Trumon tenemos un firme compromiso con el país con las comunidades con el medio ambiente y con nuestros empleados porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente Aumenta tus ventas Logra recordación de tu marca Gana reconocimiento Pauta con nosotros José Antonio Redondo tiene la información deportiva a esta hora aquí en RTA Sport Muy buenas noches Buenas noches Subaldo Bienvenidos a la información deportiva en RTA Sport Este lunes inició ya la Liga Betplay en la segunda temporada este segundo semestre y hoy el turno es para Allianz FC que recibe ahorita a las 8 y 10 en el Armando Maestre Pavalló de Valle de Par al Atlético Nacional Regresa el fútbol profesional colombiano a la capital del Cesar en el segundo semestre esta noche en el Armando Maestre Pavalló Alianz FC de Valle de Par recibe Atlético Nacional por la primera fecha de la Liga Betplay 2024-2 un escenario a reventar que tendrá una afición dividida por el gran número de hinchas de Atlético Nacional y el arribo de público visitante a la ciudad los de Uber Boder que cuentan con una nómina renovada quieren iniciar con pie derecho esta nueva temporada para este encuentro el club local estableció las recomendaciones de ingreso dentro de las destacadas se encuentra el acceso a barra visitante la apertura del estadio para el público será desde las 6 de la tarde el compromiso para la primera fecha está programado para las 8 de la noche el primer encuentro entre Nacional y Allianz FC siendo equipo vallenato terminó con victoria 3 goles por 1 para el Verde Paisa Alianza como local en el torneo anterior solo ganó 2 y empató igual número de partidos esperemos saque un buen compromiso un buen resultado el equipo Allianz FC frente a Atlético Nacional y que mejore los resultados de local aquí en el Armando Maestro Paballó recordemos que no tuvo una buena temporada el semestre anterior solamente empató dos compromisos y también ganó dos partidos además estén pendientes en nuestras plataformas digitales porque ahí tendremos los resultados de cómo le va en este primer compromiso a los dirigidos por Uber Boder y cambiando un poco de tema el club de patinaje Renacer partió a Ibagué para un Panamericano este miércoles se desplazó hacia la ciudad de Ibagué el club de patinaje Renacer de Valledupar para competir en el segundo Panamericano de escuelas de esta disciplina bajo la orientación del entrenador Jorge Isaac Garavito y hago 8 deportistas categoría juvenil y prejuvenil para presentar todo lo mejor de mí y dar todo lo mejor de mí en la competencia la escuela Renacer que estará representando a Valledupar asistirá con 8 deportistas de diferentes categorías quienes contaron con el apoyo de sus padres para participar en este evento que además tendrá escuelas de otros países viene pues no solo a nivel nacional sino mundial vienen escuelas de Panamá México Puerto Rico Argentina y otros países vecinos este evento de patinaje se estará llevando a cabo del 19 al 21 de julio en el Polideportivo de Ibagué y nos vamos para las noticias de ciclismo porque el ecuatoriano Richard Carapaz se quedó con la etapa 17 del Tour de Francia el ecuatoriano Richard Carapaz brilló en la etapa 17 del Tour de Francia al triunfar en la fuga y alzar los brazos en la meta mostrándose fuerte Carapaz buscará mejorar su posición en la clasificación general en cuanto a la participación colombiana Fernando Gaviria se retiró del Tour durante la jornada 17 de julio Santiago Buitrago sigue siendo el mejor colombiano en la clasificación general manteniendo su décima posición al lado de Derek Guy quien es noveno Egan Bernal continuó en la batalla personal de completar el Tour ubicándose en la casilla 20 mientras que Harold Tejada está en el puesto 43 los ciclistas colombianos intentarán mejorar sus posiciones en las últimas jornadas para cumplir el objetivo de terminar entre los 10 primeros esta es toda la información Waldo si usted con más RTA Noticias José Antonio muchísimas gracias buenas noches para usted terminamos nuestra emisión de hoy gracias por la sintonía volveremos mañana a las 6 y 30 que tengan todos muy buenas noches ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina